Hola a toda la audiencia de Master Cause Plus, estamos transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro programa EduDigital Media. Hoy tenemos un invitado bien especial, él es Martín Dauleiro, él es coach profesional, coach ontológico sistémico, trainer en metacreatividad. Bueno, su misión dice él que es apoyar a las personas a conectarse con su creatividad para lograr una vida en plenitud con pasión, propósito y sentido. Martín, pues como ya les dije, es coach ontológico sistémico en metacreatividad, trabaja el potencial humano, está formado por la ICC, por Alain Cardone, Goldback Consulting Group, bueno, entre otros. De verdad que tiene un gran background nuestro querido invitado, además de ser miembro de muchas asociaciones importantes del coaching. Bienvenido Martín, para nosotros es un honor tenerte hoy aquí. Hola Ana María, es para mí un gusto estar acá en tu espacio, en tan lindo espacio y además muy contento y muy agradecido de haber aceptado tu invitación a esta conversación. Bueno, de verdad que para mí, como ya te comenté, es bien importante tenerte aquí, sobre todo porque tú tienes una manera diferente de formar coaches, por todo lo que estuve revisando. Y nos vas a hablar por supuesto hoy del coaching metacreativo. A mí me encantaría saber cómo llegaste a tú a esa propuesta tan interesante. Es muy linda esta pregunta. ¿Cómo llegué? Llegué por medio de un entrenamiento, un proceso personal de mi vida que en algún momento estaba como un poco perdido por situaciones personales y también por una crisis de identidad en cuanto a lo profesional. porque, bueno, había comenzado en los medios, en radio, en televisión, y siempre me dediqué a la parte creativa. Primero con los textos, digamos, redacción creativa, luego editando y diseñando sonido y contando historias con sonidos también. Después pasé a la producción musical, pero descubrí el coaching y me apasionó tanto, tanto como lo que venía haciendo. Entonces, ahí tenía como un conflicto de valores, de intereses. Y creo que el poder habitar con conciencia esa crisis me llevó a formarme, a despertar inquietud e intereses de cómo la creatividad puede permitirnos un espacio de transformación y de crecimiento. Y encontré la metacreatividad como el camino para unir esas dos cosas, ¿no? Por un lado, justamente la creatividad, la innovación, generar ideas, y por otro, la transformación del ser humano, de equipos, en organizaciones, en life coaching, etc. Pero fue de esa manera. Bien interesante escucharte y pensar así. Estuve revisando muchísimo tus páginas. Entonces, tú hablas así que el primer cambio se genera en la persona antes de ir a esos procesos de coaching. Y entonces, tú hablas de innovación, de creatividad. No obstante, todos, de alguna manera, nos programan la creatividad. Ahora bien, ¿cómo hacer para desprogramar y que la gente sepa que tiene ese potencial creativo? ¿Cuáles son esos pasos importantes de tu modelo? Primero, nosotros entendemos a la creatividad como algo que tienen algunas personas y otras no. Es como que hay un paradigma, una creencia generalizada de que los músicos, los escritores, los publicistas, los actores, los artistas, son creativos y después, bueno, los oficinistas, los contadores, los que se dedican a la ingeniería, no, no son creativos. Sin embargo, entendemos a la creatividad como una capacidad netamente humana que, de alguna manera, nos permite ser humanos. Porque la transformación que el ser humano ha generado en este mundo, a partir de la innovación en tecnología, en lo cultural, todo lo que vemos a nuestro alrededor, alguna vez estuvo en la mente de alguien. Fue un diseño, fue un anticipo de futuro, que luego, a partir de poner en acción esas ideas, bueno, ahí aparece la innovación, se aparecieron en el mundo, se comenzaron a ocurrir en el mundo. Entonces, lo primero creo que, en gran medida, es empezar a pensar la creatividad como esa habilidad que se da en distintos ámbitos. En el ámbito del percibir, es decir, cómo me percibo yo en el mundo, qué percibo yo del mundo, cómo me relaciono, qué conexiones hago, qué puedo ver y qué no, aquello que cuando miro por ahí no alcanzo a distinguir, y qué cosas sí puedo distinguir a partir de lo que distingo, cómo las conecto. Entonces, la percepción, la interpretación, el pensamiento, es decir, a partir de eso que yo decodifico, de la información del mundo, cómo lo pienso, cómo lo estructuro, de qué manera. Luego, el sentir, cómo me siento a menudo, en qué estados de ánimo estoy, o habito de forma frecuente, qué emociones me invaden, si son emociones que me llevan a la creación, al conectar con otros, como la alegría, como la motivación, o son emociones que me llevan a defenderme, y a la supervivencia, como el temor, el miedo, lo cual no son emociones negativas, sino que son emociones que tienen ciertas funciones. A partir de cómo sentimos vamos a actuar, vamos a estar generando un curso de acción que nos lleva a corporizar, que esta es la palabra clara, lo que se corporiza, lo que se corporiza en nosotros como estructura biológica, es decir, sensaciones, sentires, acciones, posturas, gestos, etc., y también lo que a partir de quiénes somos vamos generando en el mundo. Si nosotros miramos el hábitat en donde estamos, el entorno, y miramos lo que tiene cuerpo, eso habla de nosotros, eso es algo que las neurociencias traen, por ejemplo, a la vida cotidiana, donde está ese ámbito del medio ambiente en el cual nosotros, por un lado, generamos, impactamos en el medio ambiente, y por otro, el medio ambiente impacta en nosotros, eso es un ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy en mi habitación, haciendo este webinar, y acá pueden ver que es la alfombrita de mi bebé de cuatro meses, que es el que usa, ¿sí?, para jugar, y todo eso está como empezando a rolar, y todo lo que me rodea, habla de quién soy, habla de lo que creé, lo que generé, de forma consciente, deliberada, pero también de forma filtrada en nuestro inconsciente, que nosotros desplegamos por ahí sin darnos cuenta. Entonces, generamos resultados por acción y también por omisión. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es interesante, porque sobre todo revisar que estamos haciendo por omisión para que se dé ese proceso creativo de cambio que tú acabas de mencionar, y escucharte también que las personas creen que solamente esa falsa creencia sobre la creatividad me gustó muchísimo, porque somos creativos para solucionar problemas, y a veces la gente no se da cuenta de eso, simplemente dice, ¡ay, soy inteligente! No, soy creativo, porque generaste una manera distinta de hacer un cambio, y hay que también ver que ahí la creatividad puede ser concreta cuando hacemos una obra de arte, pero también hay una que es intangible, que no se ve, y tiene muchísimo que ver con eso que tú acabas de decir, con esos cambios que se dan en el ser a través de ese modelo bien interesante, de ese metamodelo de la creatividad que tienes para formar los coach. Algo también me llamó muchísimo la atención, que tu página dice que formación sin teoría y sin distinciones, cuando hablamos de eso así, sin teoría y sin distinciones, yo lo vi bien creativo y bien diferenciador, no obstante, te voy a confesar, yo desde mi, voy a decir desde mi nicho, desde lo que tengo consciente de 25 años en una universidad que te dice todo tiene que tener una teoría probada que lo sustente, donde tú dices sin teoría y sin distinciones, cuando haces referencia a eso. Sí, es un poco provocador, es un título provocador, digamos, nosotros usamos mucho esto de provocar ideas, provocar ideas para generarlas, habitarlas y también después practicarlas, aunque ahí es donde entra la transformación, o se completa la transformación en la práctica de esa nueva idea. Ahora, obviamente que hay teoría, está la teoría de la ontología del lenguaje, está la teoría, por ejemplo, del campo de Kurt Lewin, está la teoría del coach sistémico, teoría hay y nos basamos, y yo me encantan las teorías. Hay distinciones, pero hay distinciones que no hacen referencia, nosotros a veces hablamos de distinciones desde el punto de vista ontológico, pero nos quedamos con el paso del tiempo en el conocimiento, sin embargo la distinción es algo vivo desde mi punto de vista. Si yo, por ejemplo, no puedo distinguir en algún momento un juicio limitante, entonces no tengo la distinción. Tengo el conocimiento de lo que es un juicio limitante, pero no puedo distinguirlo, por ende, no puedo observarlo, y si no puedo observarlo, no puedo intervenir para transformarlo, ni transformarme. Entonces, hace referencia a eso, es un poco capcioso. Sí, pero es interesante, porque es el aprender a aprender, o sea, si tú lo lees y te conectas, pero de repente alguien dice, ay, no, sin teorías, sin distinciones, entonces es como el aprender a aprender, porque es eso, entonces aprendo, metabolizo, como digo, decimos a veces, metabolizo el término, no solo metabolizo el término, sino que tengo la capacidad de distinguirlo y de accionarlo en el momento que lo necesito, por ejemplo, observar un juicio limitante, o una creencia limitante. Exacto. Nosotros buscamos justamente eso, de que las distinciones estén vivas, es decir, que el aprendizaje sea un aprendizaje, es decir, esto de pasar el conocimiento, lo cognitivo, lo intelectual, a una acción efectiva, es decir, poder hacer algo que antes no podía, pues me demuestra que lo aprendí, que lo puedo hacer de manera recurrente y a voluntad, porque a veces también algunas veces nos salen las cosas, pero nos salen una sola vez, por ejemplo, hacer un huevo al poche. Yo no sé cómo es un huevo al poche. Es un huevo, un huevo que está hecho en agua hirviendo, y que es la técnica de revolverse el agua y tirarse el huevo, y queda como hecho de una forma muy linda, muy estética. Lo voy a hacer. Entonces, normalmente se dice que es difícil, no es lo más fácil de hacer un huevo al poche. Yo dije, bueno, no debe ser tan difícil, ahí me ganó la arrogancia, me miré en YouTube unos tutoriales, el primero me salió bárbaro, dije, bueno, yo aprendí a hacer un huevo. En el segundo me salió un desastre, en el tercero también, entonces ahí me di cuenta que no estaba la acción repetida y voluntaria, ¿no? Fue la suerte del principiante, como dicen a veces, la suerte del principiante, tu huevo al poche. Tal cual, tal cual. Oye, de verdad que es bien importante, porque es eso, es que hay evidencia de aprendizaje. Cuando la evidencia de aprendizaje va allá, como dicen, cuando se obtiene esa competencia, no solamente porque conozco, sino porque tengo todo lo que tiene que ver con ese contenido procedimental, ético y del concepto. ¿Cuáles son los principios que sustentan tu coaching metacreativo? Porque me encanta eso de metacreativo. Claro. Primero, a ver, tenemos un marco teórico que combina ontología del lenguaje, PNL, neurociencia, teoría del campo, coaching sistémico de la escuela europea. Y nosotros, de alguna manera, eso lo fuimos articulando en un modelo de intervención que está sustentado en los cinco pilares de la metacreatividad, esto de percibir, pensar, sentir, actuar y corporalizar. Y además, como matriz de intervención, tenemos lo que llamamos los dominios de la existencia. Esto parece como que es demasiado elevado y es algo muy elevado y muy simple al mismo tiempo, que es que toda experiencia no puede ser separada de tres, serían ámbitos o factores que son básicos. El tiempo, la materia y el espacio. ¡Guau! Interesante. Interesante. Donde se da, obviamente, después el flujo de energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de foco, hablamos de acción, de acción, hablamos de polaridad, hablamos de interés, que eso fue de lo que estuve hablando cuando estuvimos en el simposio. Ahora, nos pusimos a analizar los problemas o acertijos que se llaman, o sea, comúnmente llamados de pensamiento lateral. Y vimos que en esos acertijos, en esos problemas, que son problemas de la vida, se daban estas matrices. Tiempo, materia, espacio, energía, y después se suman matrices secundarias que son la de movimiento o acción, la de rol o función y la de potencial. Entonces, ahí, por ejemplo, te lo voy a graficar de forma muy sencilla, porque ahora suena todo como muy teórico, ¿no? Y eso que decimos que... Cero teoría. Pero vamos ya a la práctica. Por ejemplo, hay un acertijo, un problema, que dice que un taxista sale de su casa sin su carnet de conducir. ¿Sí? Y pasa tres semáforos en rojo. Lo ve un agente de tránsito y, sin embargo, no hace nada. No le labra una infracción ni nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo puede ocurrir? Bien, no te voy a hacer pensar mucho, pero normalmente nosotros funcionamos y pensamos con algoritmos mentales. Es decir, decimos, esto ya está, esto ya está, esto es así. ¿Sí? Y a partir de esa serie de algoritmos generamos hipótesis o interpretaciones. Entonces, acá podemos ver que está muy relacionada o está funcionando la matriz de materia y la matriz de rol o función. Es decir, en la matriz de materia tenemos el todo, las partes, el contenido, el contenedor, ¿sí? Temperatura, volumen, tamaño, ubicación, peso, ¿sí? Todo lo que tiene la materia y esto puede ser de forma simbólica o de forma concreta. Ahora, si nosotros decimos taxista, ya se corporiza algo en la materia, y al mismo tiempo decimos taxista, taxi, materia. ¿Ok? Y lo ponemos por el rol, ahí está la matriz de rol, ¿sí? Su función la colapsamos con la materia taxi. Entonces, lo pegamos de forma automática con que el taxi, porque es taxista, sale en el taxi. Claro. Y eso lo damos como un supuesto. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Pero cuando podemos intervenir desde las matrices, decimos, ok, rol, materia no es lo mismo. Entonces, yo puedo separar el taxi del taxista y puedo darme cuenta que el taxista pudo haber salido en bicicleta caminando. Y sigue siendo taxista si ese es oficio. Claro. Pero si pasa caminando los semáforos en rojo, no pasa nada. Exacto. Entonces, ahí encuentro una solución creativa. ¿Y qué pasa con el, mira, y qué pasa con el, ¿cómo es la autoridad que lo vio y no le puso ninguna infracción? Claro, porque si hubiese salido en auto, en su taxi, Ajá, ¿ves, ves? Y pasaba los semáforos en rojo, sí, eso es una infracción. Pero si sale caminando, no. O si sale en bicicleta, tampoco. Interesante, ¿ves? O sea, desarrollo de habilidades superiores del pensamiento, ¿ves? Vas escudriñando. O sea, el hecho de que sea taxista, o sea, porque no está en el taxi, no quiere decir que no viva de eso y no es taxista. Me parece extraordinaria la respuesta. Porque yo de repente pensé, bueno, si está en mi país, que yo voy a hablar de Venezuela un poquito feo, ¿no? Pero no importa. O sea, uno también se relaciona con su contexto. Entonces yo dije, bueno, si es aquí, la gente cuida no comerse una luz porque, bueno, estás en Estados Unidos y eso hasta en la licencia, pues, te pega. Ah, pero en Venezuela te comes la luz y si no te paras, es porque no estaba pendiente de su trabajo, porque eso es natural, ¿ves? Sí. También pasa. También pasa, pero realmente la respuesta que tú acabas de dar es la que tú querías esperar también. Porque el hecho de, no la que tú querías esperar, el hecho de ver la realidad tal y como es. ¿Quién es? Es la persona que está, que se comió la luz, el taxista. ¿Por qué? Porque esa es su función en la vida. Él es un taxista porque vive de eso, por ejemplo, es su profesión. Y podemos, podemos entonces darnos cuenta que porque sea taxista no tiene que andar por la calle siempre en el taxi. Poder ir caminando. Exactamente. Poder ir en bicicleta. Exactamente. Entonces, poder abordar los fenómenos desde estas matrices nos permite generar, salir de los sesgos. Sí. Y cuando salimos de los sesgos, bueno, ahí encontramos un montón de posibilidades. Y a veces los sesgos pesan, es verdad. Obvio. Me acabo de acordar de algo, ¿sabes? Cuando fui a presentar la licencia aquí, fui a escondida de mis hijos, de mi familia. Porque como que me pesa el cargo de haber hecho un doctorado en educación. Porque yo sé de educación y de lo que trabajo, ¿no? Entonces, yo voy y digo que me rasparon, ¿no? Nada más porque aprobé el examen y salí así como que, wow, pasé. Entonces, llego a la casa y que, ¿cómo saliste? No mal, me quedó. ¿Cómo? Si tú eres doctor. Y yo, what? No de vialidad le dije. Y después le digo, no. No, sí, aprobé. Pero, ve, me estaba pesando. Muy bien. Esto que vos traes es muy poderoso porque este colapso que hay entre el rol que cumplimos, la función y quiénes somos, también determina muchas veces el tipo de relación en la que estamos. Exactamente. Se identifican o se relacionan con el puesto que tengo o con la función o profesión que ejerzo y no con el ser humano que soy. Que está detrás de todo eso, ¿no? Exactamente. Me encanta, me encanta, de verdad. Bueno, nos queda todavía un tiempito, ¿no? Cinco minutos. Nos quedan cinco minutitos y, bueno, conversar contigo es extraordinario. Ay, me encantaría invitarte a que nos des una masterclass cualquiera de estos días. Al final terminamos para que nuestra audiencia esté muy pendiente de eso. Claro que sí. Ajá. ¿Qué mensaje tienes en estos cinco minutos para todas esas personas que se están escuchando? Porque suena sumamente interesante el coaching metacreativo y, sobre todo, con esta explicación que nos has dado del ser, de la sed, del aprender y, sobre todo, de desarrollar la potencialidad humana a través de esa distinción tan importante como es la creatividad. Yo, bueno, el mensaje, a ver, son mensajes que me doy a mí mismo, ¿sí? Son los que me sirven a mí. Después, bueno, puede cada uno probar de alguna manera. Pero sí es importante, creo, que el poder mirar a la creatividad no como un lujo. Lo mismo que pasa con el propósito. Yo trabajo mucho con el propósito, hago entrenamiento de propósito. Y cuando a la gente le decís propósito, decís, no, propósito. No, pero eso es para cuando vos te estás por morir. Ahora tengo que pagar las cuentas, tengo que salir de todo este drama de lo que es la pandemia. Tengo, 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 no desde la obligación. Sin embargo, el propósito, alguien que conecta con el propósito y con el sentido, justamente llena de sentido toda su vida, todos los días. Porque sabe y está conectado con el para qué, el para qué de su existencia. Y ahí, cuando conectamos con ese para qué, conectamos con nuestro ser creativo. Ese ser que acciona, pero acciona desde lo mejor de sí. Está conectado con sus talentos, con sus dones, también con sus espacios de mejora y los entrena. Y al mismo tiempo, está muy claro de cuál es su sistema de valores. Y cuando digo sistema de valores, estoy hablando de eso que me mueve a la autorealización, a la contribución, a hacer que, bueno, el mundo, nosotros, seamos mejores. Porque a veces pasa que los valores se transforman en dogma. Esto que se llama inercia activa, ¿no? Cuando el valor se transforma en un dogma que, más que habilitar posibilidad, te frena. En casi dice, y frena, ¿no? Entonces, conectar con eso y conectar con un para qué que llene de sentido nuestro día a día, sentido en cuatro dimensiones. Sentido de sentido. Es decir, cuando nosotros conectamos con ese para qué, sentimos de manera apasionada. Sí. También sentido en el concepto de dirección. Cuando conectamos con un sentido, sabemos hacia dónde vamos. Sentido en el concepto de significado. Encontramos un nuevo significado a nuestro estar siendo. Y sentido en el sentido de propósito. De el para qué de lo que estoy haciendo. El para qué de este proyecto, de esta conversación, de esta relación. ¿Para qué me levanto la mañana? Me parece que ahí está el poder de la creatividad. Exactamente. En poder construirnos, ¿sí? O habitar ese espacio de poder como fuente de nuestra experiencia. Me encanta escucharte, sobre todo porque cuando te oía tu relato y me conecté con lo que siempre he hecho, ¿sabes? Yo siempre decía a mis estudiantes, yo soy muy feliz porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Y cada paso y todo lo que decía, pues te da sentido a tu vida, hacia dónde vas y hacia el norte. De verdad que súper agradecida, te mando un abrazo inmenso. Tienes mucho potencial y qué bueno es darse la oportunidad de escribirle a las personas y que se conecten y que quieran compartir y expresar y sobre todo cambiar este mundo que tanto lo necesita. Yo creo que un granito de arena es bien importante. Así que nos despedimos. Da tus redes rapidito por aquí que ya estamos cerrando. Muchas gracias, muchas gracias Ana María. Encantado, estoy a tu disposición para lo que requieras y en lo que puedas sumar. Sí, mis redes, bueno, por un lado está mi web que es www.martindaulerio.com y bueno, el contenido por lo general está en Instagram que es arroba martindaulerio, todos juntos, arroba martindaulerio. Un beso, gracias. Un beso grande, que estén bien. Chévere. Chévere.